Vamos a hablar sobre los indicadores en BCC Design Linea y para empezar voy a crear un nuevo cuadro de mando integral. Para esto hay que hacer clic en el botón nuevo proyecto y pues elegir una de las dos opciones. Si quiero un cuadro de mando con cuatro perspectivas que por supuesto luego puedo modificar, agregar más o si quiero usar un asistente de mapa estratégico que a veces es más rápido, más útil pero pues para este vídeo voy a empezar con un nuevo proyecto solamente con cuatro perspectivas. Tengo que poner algún nombre aquí y hago clic en botón crear para crear este proyecto. Entonces después de abrir este nuevo proyecto, nuevo cuadro de mando, voy a tener aquí algunas pestañas, KPI, mapa estratégico, etcétera y estas pestañas es lo que me va a ayudar a trabajar con mi cuadro de mando. Para empezar vamos a crear algún indicador y también algún objetivo de negocio y vamos a ver cómo el software nos ayuda en este contexto. Entonces aquí tenemos pestaña KPI y en esta pestaña veo cuatro perspectivas, finanzas, clientes, etcétera y también para tener una imagen visual voy a cambiarme a este pestaña mapa estratégico. Aquí también podemos ver que tenemos estas mismas pestañas. Entonces el primer nivel es nivel de estas perspectivas, finanzas, clientes, procesos internos y hay que decir que estas perspectivas son solamente para ayudarnos. Si en nuestro caso hay que crear otra perspectiva es posible hacerlo usando este botón agregar y en este nivel aparezca un nuevo elemento que puedo renombrar según mis necesidades. Por ejemplo, podemos llamarlo recursos y después si actualizo mapa estratégico puedo ver que aquí abajo apareció nueva perspectiva. Entonces es digamos este nivel más alto. Luego si estas son perspectivas cómo podemos crear objetivos de negocio. Bastante fácil siguiendo los mismos pasos. Necesitamos usar opción agregar, elegimos esta opción, nuevo indicador y pues también necesitamos renombrarlo a algo que tiene sentido. Por ejemplo aumentar ventas. Si vuelvo a mapa estratégico podemos ver que ahora tenemos este objetivo aquí. Perfecto. ¿Y cómo creamos los indicadores? Usando, siguiendo los mismos pasos. Elegimos donde queremos crear indicador dentro de este objetivo por ejemplo. Uso agregar, nuevo indicador y pongo pongo aquí algo que tiene sentido en este contexto. Por ejemplo un indicador puede ser un indicador de ganancias como indicador de resultado. Y otro indicador puede ser un indicador por ejemplo en este contexto aumentar ventas, números de llamadas por ejemplo. Bien. Y si vuelvo a mapa estratégico hay que actualizarla. Ahora veo que tengo aquí mi objetivo y por debajo tengo ganancias y número de llamadas. Entonces estos son los pasos básicos para trabajar con indicadores y con objetivos de negocio. Como podemos ver para el software no hay mucha diferencia entre objetivo y indicador. Porque en principio objetivo tiene su desempeño igual que indicador. Si por ejemplo ponemos aquí algunos datos, por ejemplo, podemos ver que este indicador también tiene su desempeño, su progreso igual que este objetivo. Entonces para el software no hay mucha diferencia entre objetivo y indicador. La única cosa que importa es cómo están visualizados. Por ejemplo aquí este es objetivo y dentro de este objetivo vemos dos indicadores. Muy bien. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer en esta pestaña? Pues tenemos libertad de hacer muchas cosas. Voy a crear algún otro objetivo, por ejemplo, mejorar producto. Comprobamos que después de actualizar el mapa tenemos este objetivo aquí. Y lo que podemos hacer aquí es mover estos indicadores si hace falta. Podemos cambiar su posición. Podemos usar estas flechitas aquí para cambiar posición de elementos aquí. Podemos cambiar algunos ajustes de este indicador. Sobre este vamos a hablar más tarde. Podemos introducir los datos. Todas las herramientas que necesitamos las tenemos aquí. Entonces ahora propongo realizar estas pestañas que tenemos aquí abajo para explicar algunos detalles que necesitamos saber para empezar a trabajar con indicadores en base de design. Entonces aquí tenemos pestaña general. ¿Y para qué sirve? Sirve para especificar nombre de este indicador o de este objetivo. Sirve para poner aquí alguna descripción más larga. Aquí tenemos un botón que nos da un poco más espacio. Con este icono aquí podemos hacer clic y cambiar esta pequeña imagen que tenemos cerca del indicador a algo que conviene más en este sentido. Por ejemplo, aquí tenemos número de llamadas porque no usará este icono. Luego tenemos elección de medida que usamos para este indicador. Hay algunas medidas predeterminadas y también podemos agregar más medidas. Sobre este tema tenemos un video donde explicamos los detalles. Luego tenemos pestaña data, datos. ¿Para qué sirve? Sirve para dar vida a este indicador, para ingresar algunos valores, para comprobar qué valor hay para este tema. Entonces hay muchas maneras para introducir los datos en indicador. Podemos introducir desde hojas de cálculo de Excel. Podemos conectar a base de datos externa. Podemos usar RESTful API. Pero lo que voy a enseñar ahora es una manera más básica, más sencilla. Y pues normalmente usamos esta manera. De lo que se trata es elegir alguna fecha en el calendario a la derecha. Y introducir algún valor aquí. De esta manera este valor está asociado con esta fecha. En editor de valores lo puedo comprobar que pues ahora está asociado aquí. Muy bien. ¿Qué más tenemos en esta pestaña? Tenemos estos campos de referencia y valor que nos sirven para calcular este valor aquí. Progreso. Y también tenemos estos campos si hago clic en modo simple. Si salgo de modo simple. Tenemos estos campos min y max que nos permiten calcular desempeño. De nuevo para estas funciones tenemos un video separado donde explicamos cómo se calcula para que sirvan en los detalles. La siguiente pestaña es pestaña desempeño que se usa para especificar qué es importancia de este indicador comparando con otros indicadores en el mismo nivel. igual que nos permitan elegir el tipo de optimización para este indicador. Entonces hay, existen indicadores que queremos aumentar su valor. Por ejemplo, normalmente queremos aumentar número de llamadas o ganancias. pero hay indicadores como por ejemplo costos que necesitamos minimizar. Normalmente necesitamos minimizar los costos, minimizamos tiempo necesario para respuesta, estas cosas. Este se especifica aquí, de nuevo, hay un video donde explicamos muchos detalles. Y hablando sobre el tema desempeño, aquí cerca del indicador podemos ver estos semáforos. Una manera para explicar al software qué semáforo usar es usando desempeño, fórmula de desempeño, fórmula de optimización y minimización. Y otra manera, a veces es más sencillo, es entrar en herramientas y usar este ajuste de semáforo. Muy bien, luego, después de tener esta pestaña desempeño, podemos ver una cosa. Podemos de nuevo volver a entrar en editor de valores que nos da no solamente estos datos, relación entre valor de indicador y una fecha, pero también nos da algunos ajustes para este indicador. Ajustes más importantes son estos. Aquí podemos elegir tipo de actualización de este indicador. Por ejemplo, esta hora está actualizado mensualmente, en el día 1. Hay varias ajustes aquí, de nuevo explicamos en otro video. Y también aquí podemos elegir cómo este indicador va a funcionar para las fechas donde no tenemos el valor. Por ejemplo, si en enero de 2019 no tenemos ningún valor, cómo se supone que el software calcula desempeño, calcula desempeño y progreso para este indicador, para esta fecha. Cuando no tenemos valor específico. Hay dos opciones, sobre las cuales también tenemos otro video donde hablamos sobre estas opciones. Muy bien. ¿Y qué más? Al final tenemos aquí una pestaña contexto que nos permite especificar cómo funcionará este indicador en el contexto de negocio en el que estamos trabajando. Por ejemplo, ahora nuestro contexto es aumentar ventas. Y estos dos indicadores son, digamos, describen diferentes aspectos de ventas. Porque el número de llamadas es un indicador de actuación, mientras que ganancias es un indicador de resultado. Esto lo podemos explicar aquí. Y de esta manera el software ya sabe que un indicador nos permite calcular el tema de actuación, si actuamos bien para aumentar ventas. Y otro indicador, en este caso ganancias, nos dice cómo vamos en el sentido de resultados. Y estas llamadas que hemos hecho resultaron en aumentar ganancias. También aquí mismo podemos elegir cómo el software visualiza este indicador en el mapa estratégico. Estos glifos nos dan algunos ajustes para customizar este indicador. Como acabo de hacer para el número de llamadas para este indicador. Ahora es un poco diferente. Es igual que, por ejemplo, el indicador de ganancias. Igualmente sobre estas funciones tenemos otro video donde explicamos todas las detalles. Y, pues, al final de este video corto quiero enseñar algunas funciones que ayudan a empezar. Estas son funciones de importación de los datos que tenemos aquí en menú herramientas. Siempre puedo usar esta opción importar valores al indicador para importar valores que ya tengo, por ejemplo, en hojas de cálculo de Excel o en otros lugares. Es bastante sencillo, pero si tienen alguna duda, aquí hay una referencia a video de capacitación sobre esta misma función. Y otra función que también es muy importante es que siempre podemos exportar estos datos, estos indicadores que tenemos usando esta opción aquí. Y exportar valores de indicador. Muy bien. Creo que es suficiente para revisión general. Y recomiendo a ustedes revisar más videos si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. Siempre hay un video que permite que tienen respuesta y, pues, si no, ustedes siempre pueden contactar con nosotros usando formulario de contacto en nuestra página web. Bueno, también, gracias por ver, vamos a empezar y ver. Vamos leer, y le hago una distancia. Gracias.